Hablando de salud mental, ¿qué hacer con la atención inmediata psicológica? ¿Se debe reforzar en estos casos, por decir, la atención en las escuelas o que haya puntos para que inmigrantes sepan que ahí pueden ir y recibir algún tipo de apoyo psicológico para lo que se está viviendo en casa? Claro que sí, el Departamento de Salud Mental del Condado de Los Ángeles y el Condado de Los Ángeles en sí han extendido la información a toda la comunidad de que ellos pueden buscar ayuda mental, ya que nosotros tenemos policies y procedimientos que debemos seguir y mantenemos la confidencialidad de toda la información que ellos nos proveen. Tenemos clínicas en todas las ciudades, en todo el Condado de Los Ángeles, tenemos personal capacitado que habla español, además de eso tenemos un número que está a las 24 horas, el número 800-854-7771, donde usted únicamente puede llamar, no tiene que dar su nombre, no tiene que decir nada, solo pedir información, tenemos profesionales de salud mental que les pueden ayudar si están en una crisis, dependiendo de la crisis hay equipos de emergencia que van a su casa, cualquier hora del día. También hemos establecido talleres de información para la comunidad, para ofrecerles información inmediata, cómo trabajar con los niños, con los adolescentes, qué es lo que hay que decir, cómo reenforzar esa unidad, cómo ayudar a los niños, cómo saber qué decir en su propio momento y cómo lidiar con esa ansiedad.